en el agua potable, sin la presión del suministro de agua potable y esto es muy importante, reiteramos la zona delimitada por Ricardo Aldao, Gorostiaga, Aristóbulo del Valle y Sarmiento los trabajos se extenderán entre las 7 y las 14 Vamos, ¿está allá? Cuando me digan, si no me tengo la tanda, me tengo la tanda y que nos llaman allá Hola Este fin de año no te podés perder los beneficios de Casino Santa Fe Todos los martes a las 20 y 30 Sorteamos 25.000 pesos en premios Retirá tu cupón sin cargo en Casino Vení a conocer todas las propuestas que tenemos para vos este verano Atención, atención Santo Tomé, Aremad Aremad abrió sus puertas en Avenida Richieri 2810 Para ofrecerles todos sus productos, promociones y descuentos Comprá, comprá los materiales de tu obra en Aremad, Santo Tomé Te esperamos en Puerto de Santa Fe, horario corrido Y en Santo Tomé, descubrí Aremad, te vas a sorprender Te lesionaste jugando al fútbol Lo vimos Fueron mellizos Lo vimos Tu hijo se cayó de la bici Lo vimos Durante 25 años, tomamos tus mejores imágenes Diagnóstico por Imágenes Junín Rápido Andrea, te escuchamos adelante Ahora sí nos sumamos a la palabra de la ministra Que se nos ha dado Contra de su mamá, de su mamá, de su hija, del novio de su hija Y también en contra de un sobrino Un hecho que quedó en grado de tentativa En primer lugar, se formularon las imputaciones De todos estos hechos Que fueron calificados como femicidios vinculados Cuatro en grado de convicción Contra de la mamá de Mariela, de su hermana De su hija, del novio de su hija Y un femicidio vinculado en grado de tentativa En contra de su sobrino Esta calificación implica Que nosotros entendimos Por los elementos reunidos hasta el momento Que Facundo Solís cometió Esos cinco hechos Con el propósito claro De causar un sufrimiento en Mariela Que la persona con la que él había mantenido Una relación de pareja Durante un tiempo más que considerable Y también se le atribuyó El femicidio en contra de Mariela Novera Que había sido su pareja Entonces se teculaba que en un primer momento Que se podía llegar a pedir utilidad de plazo Finalmente fue todo resuelto El día domingo y en la misma audiencia ¿Esto se ha prácticamente aclarado todo? Sí, desde que se comenzó a trabajar En esa investigación El trabajo fue realmente intenso Fueron muchas horas de trabajo Pero afortunadamente logramos Recabar evidencias muy importantes Incluso es algo que remarcó la jueza La audiencia Fueron una cantidad de evidencias Pero también importantes Pero también de importante calidad Por lo cual no fue necesario Pedir la justicia de los términos Incluso llegamos a tratar la cautelar En la misma audiencia Que finalmente se impulsó la presentación ¿Se puede verificar si había denuncias previas O si había algún tipo de medida de restricción En respecto a estas viviendas? Sí, como ya lo hemos explicado Y se mantiene esa situación Lo que consta en la investigación En el marco de la investigación Es que Mariela había realizado una sola denuncia Que a principio del mes de diciembre Y que luego no había decidido No instar la acción penal ¿Qué significa que no instar la acción penal? Tratándose de un delito Que requiere de una instancia Justamente a los militares Decidir proseguir adelante Y con el impulso de esa acción Ella había decidido no hacerlo Por lo cual los fiscales Contamos con este obstáculo Que nos impide proseguir Porque no podemos actuar los fiscos ¿En fin, no había medida restrictiva Ni tampoco ningún tipo de dispositivo O en otros casos de personas víctimas? No, no había ninguna medida de restricción Ni tampoco de pánico Porque hubiera sido parte De una eventual medida de restricción Que no existía Claro, es parte de la misma situación De esa falta de instancia De la acción penal por parte de eso ¿Cuáles fueron los indicios Que mencionaron que una planificación? Bueno, cómo se fue dando el hecho en sí mismo Y fundamentalmente también Bueno, el hecho de que Solís Concurrió al lugar de los hechos Primero a retirar a sus hijos de allí Y bueno, además Cómo fue dándose el hecho De que el primero ingresó a un domicilio Incluso después Y donde estimamos que le hizo la vida En primer lugar a Ailén y a Joel La hija y la pareja de la hija de Mariela Y luego realiza evidentemente Un llamado telefónico a Mariela Porque ella se lo comunicó A un amigo de infancia Que desempeña como remisero Solicitándole que la fuera a buscar Que necesitaba estar con urgencia En el domicilio Porque Solís le había llamado Y le había dicho Que había matado a Ailén Y a la pareja de Ailén A Joel Y que luego iba a continuar Con el resto de su grupo familiar Le hizo menciones específicas De que iba a ir por su mamá Y el resto de su familia Y que iba a matar a quien se le gustara Entonces eso nos da la pausa De que esto fue planificado Y también con este propósito Al que hacía referencia anteriormente De causar un sufrimiento Claramente en Mariela Diciéndole concretamente esto Transmitiéndole a través de este llamado Que nosotros lo consideramos Y así lo dijimos a la audiencia Para nosotros esto configura Un acto de violencia psicológica Uno de los últimos actos Que bueno A lo que se sumó finalmente El más grave acto de violencia Física por parte de Solís Y contra de Mariela Cometiéndose el feminicidio En contra de él Y si bien no está Con la denuncia solicitada De hace no sé una Con el testimonio de la De la instalación Con el testimonio recogido Que se pudo Por lo menos Colocar evidencia De que era una persona violenta De que ya había Esos tipos de violencia Sí, eso estamos trabajando En profundizar Esta cuestión Pero por los elementos Que hay hasta el momento Surge Con bastante claridad Que era una relación De pareja Violenta En la que Mariela Atravesó distintos Adecimientos Tanto psicológicos Como físicos Que Fue difícil Ponerle fin A esta relación Pero cuando lo había hecho Justamente entendemos Con lo profundizaremos Con los elementos De la causa Pero entendemos Que esto fue De cierta forma Un detonante De esta situación Que tenemos que Profundizar justamente En esto De trabajar En lo que ya Claramente O menos a nosotros En esta instancia Nos parece Lo que va a ser El eje Y la clave De esta causa Que hay que entenderla Más allá Del caso particular Que ya es gravísimo Pero tenemos que tener Del presente Esta visión Y la perspectiva De que aconteciera Un contexto de género Que más allá De la persona puntual De Facundo Solís Esto tiene que ver Con una tragedia Digamos Que nos Atraviesa a todos Como sociedad Y que es Este tipo de crímenes Que acontecen En este contexto De violencia Que tiene su origen Y su fundamento En la sociedad Machista Patriarcal Esto es Una Es la situación Digamos Que Ya se A esto Permitir A la vida Andrea 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 Sí No La pregunta es Si habría habido Alguna Probable violación De la joven De 20 años Antes de que Perdiera la vida No Eso Eso ha trascendido Ha surgido En algún lugar Pero no No está ni confirmado Ni ha sido atribuido Tampoco Así que ¿Y por qué Ese grupo de fotos Que salieron Que son De muy mal gusto Se la observa A ella Sin